Eh, salte guapo, ¿qué pasa gente? Vale, aquí estamos con Shinged Apicultor, vale, en la nueva skin que han sacado del personaje este. La verdad es que está bastante bien, es que es muy gracioso, la verdad es que le pega muchísimo. Vamos a empezar con los comandos, vale, vamos a empezar con el primero. Solo dice esa. La risa. Y el baile. Siempre me ha hecho hacer gracia el baile de este. La verdad es que los comandos no cambian, vale. La skin no sé si vale 1350, si no me equivoco. Vamos a ir ahora con el vaqueo. Que es la hostia, tío. Vamos a verlo otra vez, vamos a verlo otra vez que merece la pena. No, pero hacia aquí, hacia aquí, cabrón. Se vea bien, uy. Porque se ve ahora, o así se ve mejor. Me hace mucha gracia, tío. Mola mazo el vaqueo, mola mazo. Vamos a ir ahora con la muerte. Bueno, vamos a empezar con los básicos y las habilidades. Los he tenido que leer y eso porque hace mucho que no juego con Shinged y parece ser que la han cambiado ahora. ¿Ves? Por lo de la pasiva y demás. Ah, es gracioso porque cuando se activa la pasiva salen unas alas. Espera, a ver si se llena. Mola mazo las alas que salen detrás. Me hace gracia. Además, mola mucho el... La abejita que sale aquí. El circulito este con la abeja. Mola bastante. Bueno, vamos a ir con los básicos. Mira la miel que sale ahí al darle los básicos. Vale, vamos a ir ahora con la Q. Vamos a activarla. Vamos a activarla otra vez ahora. En cuanto se pueda activar. Ahí está, ¿vale? Ahí dejáis el rastro. Mola mazo, tío. El rastro, la verdad es que mola un montón con las abejas. Además, mira, escuchad el ruido. El ruido que hace es el mejor, tío. Me encanta. Vamos a ir ahora con la W. Tira aquí un jarro. Mola mazo, tío. Me hace mucha gracia. Vamos a tirarlo afuera. Para verlo bien. Mola mazo, tío. Vamos a utilizar ahora la E. Espero de que empuja. Lo para atrás también. Lo para atrás también. Y ahora vamos a activar la W con la E, ¿vale? Que ya sabéis que si le tiráis encima de la W, le inmovilizáis. Vale, ahora. Ahora queda inmovilizado. ¡Ay, qué bueno el efecto que hace! Como mola, tío. A ver. Mira, se queda inmovilizado, tío. Ah, ese no. Ese ya se quitó justo. Joder, macho. No, a ti no, ¿eh? Joder, qué malo soy. Ahora, cojones. Como mola. Se queda ahí la mierda esta. Y bueno, vamos a tirar la ulti ahora. Esta es la ulti. La verdad es que la skin está chulísima. Está chulísima. Creo que la creó un fan. Y al final, pues, la han terminado haciendo. Mola un montón la skin, tío. Me diréis que no. Bueno, chicos. Esta ha sido toda la skin de Shinged Apicultor. Bastante guapa, la verdad. Bastante, bastante guapa. Espero que os haya molado. A mí la verdad es que me ha molado bastante. No me la voy a pillar por lo que os he contado de que no soy mucho de usar este campeón. Pero si alguno se lo pilla, lo entendería al 100%. Porque la verdad es que mola un montón. Es más desgraciosa, tío. Así que nada, chicos. Ya sabéis. Si os ha gustado el like. Si no os ha gustado el dislike. Dejadme en la caja de comentarios qué os ha parecido. Y hasta el siguiente.